Llega la tarde y nosotros regresamos con la información más reciente del pronóstico del tiempo para cada una de las regiones del país. Aunque las condiciones secas seguirán dominando la jornada en la región caribeña, se anuncian ligeras lluvias sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico. Mientras que para las islas de San Andrés y Providencia se prevé tiempo seco. Fuertes aguaceros seguirán dominando los cielos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Por su parte, los paisajes andinos estarán acompañados de lluvias con variada intensidad en Antioquia, Rizaralda, Cundinamarca y Boyacá. A lo largo de la tarde, un tránsito de nubes cubrirá la amplia Orinoquía, donde se advierten precipitaciones en Meta y Bichada. En la región selvática del país, los fuertes aguaceros caerán sobre Amazonas y Baupés. En la capital del país se avistarán lluvias dispersas sobre amplios sectores de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por inundaciones del río Magdalena en el margen izquierdo a la altura del municipio de Campo de la Cruz, Atlántico. En zonas bajas del corregimiento de Borja. Alerta naranja por moderada probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal en zonas de Cesar, Huila, Tolima y Cundinamarca. Alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Bolívar, Chocó, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Meta, Casanare y Putumay. Alerta naranja por viento y oleaje en el centro y occidente del mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.